Tuvimos el primer desayuno del club el pasado 15 de junio para apoyo del regreso a clases, que cada año tenemos ese programa y ya tenemos que empezarnos a preparar. También en nuestra unidad médica Kiwanis, que se encuentra localizada en la calle 3ª de la Colonia Solidaridad, pues sigue trabajando fuerte el dispensario. Como ustedes saben, es un centro oficial de vacunación, contamos con consulta dental también. Bien, ahorita llevamos un promedio mensual de consultas y de aplicación de vacunas de 850 mensuales aproximadamente. Hay meses más, un poquito menos, pero el promedio es lo que anda en 850. Y pues para eso necesitamos de hacer actividades para seguir costeando los gastos de la administración de nuestro dispensario. Y para eso estamos organizando para el próximo 27 de julio nuestro tercer gran paseo campestre. Es un gran paseo familiar donde hay diversión para los niños, para la gente grande, contamos con chapoteaderos, hacemos lotería, paseos a caballos, el brinca-brinca y pues las diferentes comidas como carne asada, chicharrón, menudo y otros antojitos que a la gente pues le gusta. Es un domingo muy bonito porque es familiar, se encuentra en el Rancho El Salto, al kilómetro 24, pasando el 21, a mano izquierda, contamos con estacionamiento y pues con todas las instalaciones para que la gente vaya y nos acompañe y coopere con este gran evento. Gracias. 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 Gracias.